¿Cómo están turisteros? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Estamos justamente, como ven el letrero, en el municipio de Guatajata. Y hoy les mostraré un poquito de lo que fue el recibimiento del Año Nuevo Aymara. Estaremos viendo un poco de las costumbres que se tienen en este lugar, que es lo que se realiza habitualmente. Hay una de las costumbres, por ejemplo, que es el hecho de compartir a mediodía todos juntos las diferentes comunidades donde se invitan los platitos y colocan una hilera inmensa de comida producida en este lugar. Así que todo esto y mucho más estaremos viendo en este video. Acompáñame. Vamos a agradecer a la Dirección de Educación del Gobierno Autónomo de Guatajata. ¡Gracias! Boliviano, para toda la población del municipio de Guatajara. Hola. Eso, muy bien. Ahí está el comoraje, el hermano Timoteo Gutiérrez encabezando esta danza. A ver, ¿dónde están los aplausos? Ahí está la presentación de las diferentes unidades que tiene nuestro Gobierno Autónomo Municipal de Guatajara. Acompañado de nuestros jóvenes músicos. ¡Gina, gina, 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 gina! Así se baila. A ver, más movimiento, jóvenes, señoritas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Así se baila! ¡Felicidades! ¡Olego, zombies! ¡Más fuerza! Creo que nos falta más, ¿no? ¡Más de la caída! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Más de la caída! de la provincia de Omasullos. Soy el alcalde, mi nombre es Timoteo Gutiérrez Guañapaco. Ya prácticamente, pasando los tres años en mi gestión, estamos trabajando terriblemente por nuestro municipio. Cada alcalde, cada gobernante, tiene que trabajar por su pueblo, queridos hermanos. Por eso, precisamente, en la comunidad Soncachi Chico de Guatajata, hoy estamos llevando adelante el Año Nuevo Andino, Amazónico. Estamos celebrando el año 5.532 años, queridos hermanos. Aquí ustedes habrán visto, hermanos medios de comunicación, son las 11 comunidades que a poco están presentándose aquí en la plaza principal de Soncachi Chico y estoy feliz como autoridad de allí. Podrán ver estos ponchos rojos, por eso, como alcalde, me siento orgulloso, porque aquí represento, aquí he nacido, aquí vivo y aquí estoy trabajando por mi municipio. Nos encontramos también con algunos de los estudiantes del Instituto Huñaymarca, que es de acá, de Guatajata. No, solo que nos apasiona cada carrera que estamos tomando y por eso también hemos venido aquí a Huñaymarca a estudiar. Es un bonito lugar también turístico, nos ha gustado, tanto como las tres carreras que están disponibles. ¿Qué carreras hay en Huñaymarca? En Huñaymarca hay disponibles la carrera de veterinaria, agropecuaria y turismo. Hemos recibido el Año Nuevo Andino esta mañana, muy bien. Ha sido muy bonito, hermoso y también el compartimiento que se va a organizar en ese momento también. Otra de los estudiantes del Instituto Huñaymarca, esa vez de la carrera de turismo. ¿Tu nombre? Andrea Caterin Carlo Guañapaco. Como instituto, como casera, también están presentes en el compartimiento que se está realizando acá en Huatajata, ¿no? Sí, exacto, para no perder las tradiciones. ¿Presentar una danza a lo que veas? Pastorcita, sí. ¿Y cómo han recibido este Año Nuevo a Aymara? Felices, sí, no, felices por... Es un tiempo también de poder compartir con toda la gente, ¿no? Con la gente, población y demás. ¿Cuál sería tu mensaje en este Año Nuevo Andino Amazónico? Bueno, no perder las tradiciones y seguir adelante con todo lo que nos brinda nuestra población. Ya. Y para toda la gente, para todos los jóvenes que recién están saliendo bachiller o año pasado salieron, ¿qué les podemos contar de Huñaymarca? Uh, chicos, vengan a inscribirse, tenemos la carrera de turismo, agropecuaria y veterinaria, los esperamos. El conjunto Los Zombies está presente también en este Año Nuevo Andino Amazónico, pesejando junto a toda la población. ¿Cómo es su nombre, hermano? Mi nombre es Guido Abramo Yamamani, parte del conjunto musical autóctono Zombies. ¿Esto es zampuñada? ¿Cómo se llama? Eh, manejamos dos tipos de sonido, música, lo que es tarqueada y también zampuñada. Amenizamos en diferentes eventos también nosotros. ¿Ustedes son huatajateños? Sí, huatajateños, somos de la localidad de San Cajauira, de allá, más allá de Huatajata. Están participando, ¿no? En este Año Nuevo Andino, ¿ustedes no podían quedar atrás? No, sí, sí, no podemos quedar atrás. El tema de la cultura, las tradiciones, ¿no? Sí, siempre resaltando lo que es la cultura, la música autóctona, que siempre resalta, ¿no? Que estamos a las rillas del lago Titicaca. Bueno, ahí está también uno de los conjuntos musicales amenizando en este Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. ¿Algo más tal vez? No, siempre. ¿Cuál sería el deseo del conjunto musical para toda la población de Huatajata en este Año Nuevo Andino? Ah, no, siempre el deseo de seguir progresando adelante. El desarrollo, ¿no? Sí, el desarrollo. Nuestro futuro de aquí aún adelante es pues formar un centro cultural que sea y amenizando ya para que sea nacional, internacional, departamental, para que podamos ir nosotros, para que vayan también. Nosotros amenizamos todo tipo de eventos, puede ser matrimonio, bautizo, diferentes tipos de matrimonios. Aprovecharemos, dejamos el número, hermano. El número 63-11-75-12, el grupo Zombies. Estamos aquí presentes en todo tipo de eventos. Bueno, ahí está. Con el uniforme correspondiente, bueno, el conjunto, los Zombies también no estuvo afuera de este festejo del Año Nuevo Andino Amazónico. Eso es, acompañaremos con las palmas. A ver, lanza las palmas. Eso. ¡Esa! ¡Ay, linda guata janteña, cómo has cogido por vida! ¡Ay, linda guata janteña, cómo has cogido por vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, linda guata janteña, cómo has cogido por vida! Gracias por ver el video.